Candidato, el día de hoy se encuentra en OR para presentar sus propuestas. Gracias, me da mucho gusto que esta institución educativa le abra espacios a los candidatos y que nos dé la oportunidad de presentar nuestras propuestas a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes estudiantes de Monterrey, a los jóvenes de esta universidad. El voto de los jóvenes es decisivo, no solo en Monterrey, también en México, y qué bueno que ellos tengan la oportunidad de escuchar las propuestas de los candidatos. ¿Por qué es importante que los jóvenes voten en esta elección? Número uno, porque los jóvenes definen las elecciones, y su voto no solo es una facultad, también es una obligación. Segundo, si los jóvenes quieren tener un mejor México, un mejor Monterrey, deben de hacerlo participando, tienen la oportunidad de hacerlo a partir de los 18 años. Esto sin duda nos permite que ellos participen en las decisiones de este país. Ellos tienen que hacerse una pregunta, ¿les gusta el Monterrey que tenemos ahorita, o quieren otro Monterrey? Es precisamente lo que yo les planteo. Si no les gusta el Monterrey que tenemos ahorita, que es inseguro, que es sucio, que está apagado, y quieren un Monterrey seguro, un Monterrey iluminado, un Monterrey de oportunidades, que evalúen votar por un cambio. La ventaja es que ellos tienen la oportunidad de contrastar propuestas, y en función a eso, emitir su voto. Es decir, razonar el voto. ¿Cómo ha visto la participación de los jóvenes universitarios en este proceso electoral? Muy bueno, es excelente. Vemos que cada día más los jóvenes están interesados en participar. La política es algo que nos corresponde a todos. Ellos van a decidir quiénes son sus gobernantes, y entre mayor sea la participación de los jóvenes, estoy seguro que tendremos un mejor México y un mejor Monterrey. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Encantados en estar aquí en la Universidad Regio Montana. ¡Gracias!